Y como podemos apreciar, hemos llegado hasta el centro de salud Villa Baroa, largas filas para vacunas, ¿no? Para las vacunas, ahí podemos apreciar un paneo general, por favor, a todo lado, giramos. Gran cantidad de personas han llegado para tratar de obtener su vacuna. Si me siguen las cámaras, por favor, vamos a hablar un poquito con un amigo. Muy buenos días, mi amigo. Me comentabas en las cámaras que tú estabas desde las 3 de la mañana. Sí, buenos días. Sí, aquí estaba desde las 3 de la mañana y, bueno, a pesar de que las señoras han venido a atención desde las 7 y media, recién han venido a atender, y ahí había mucha gente incluso. Y ha sido una mala organización de parte del hospital, ya que no se han organizado bien ni han podido explicar bien cómo iba a ser el tema de la... O sea, ¿cómo van a recibir? A las 3 de la mañana, ¿ya cuántas personas estaban aquí? Alrededor de 50, 60. Ya transcurre el tiempo, cuando ha llegado ya a aperturar las puertas a las 7 y media, ¿cuántas ya habían? Alrededor ya de 150, ya estaban doblando la esquina de allá. ¿Para el tema de las vacunas? Sí. ¿A vos qué vacuna te falta? La primera, dos, se me dice poner recién. ¿Te falta la segunda? Sí. Y bueno, en este tema, ¿qué han dicho los médicos? ¿Van a vacunar, no van a vacunar? En primera instancia, ¿cómo han... Dicen que van a vacunar, pero con paciencia, pero desde un principio no se han explicado bien. La gente ha venido, o sea, la gente que ya ha venido más temprano, ha esperado en vano. O sea, la gente que primero ha venido a hacer fila, está recibiendo al último la vacuna ahora. Y desde las 3 de la mañana ha perjudicado a la gente. ¿Vos, por ejemplo, en qué número has estado? Yo estaba en segundo lugar y tenía que recibir número 30 o 40 por ahí. ¿Por qué ha sido esta razón si usted ha llegado a segundo lugar? Ha mezclado todo, ha pedido primero los carnets, ¿no van a ver? Como para que... en orden, para que digan, ¿no van a ver? Y ha mezclado todos los carnets y así. A los que estaban primeros, al último los tocaba. Ok, como podemos apreciar, gran cantidad de personas, ¿no? Sí, estaba mucho más antes. Y ahorita ya está casi la cuarta parte ya. Bueno, hablamos de todo lo que está ahorita, ¿tres veces más? Sí, muchas más. Bueno, muchas más. Estaba en la esquina de allá, dos cuadras, incluso más abajo. Dos cuadras. Sí. Gracias, amigo. Bueno, ahí podemos apreciar. Todavía hay bastante gente en este sector. Vamos a tratar de hablar por aquí el sector. Ahí estamos apreciando, ¿no? Vamos a ver, hay vacunas. Buen día, señora. ¿Qué dicen? ¿Hay vacunitas? Hay vacunas, se están vacunando, señor. Gran cantidad de personas han llegado, ¿no? Sí, va a estar. Como nunca se ha visto, días anteriores, semanas anteriores, rogaban para que vengan a vacunarse y ahora... Recién. ¿Usted qué vacuna está? No, yo tengo todo, todo completo. A mi hija. ¿A su hija? Sí. ¿Primera, segunda o dos? Segunda, segunda. Segunda, dos. Ok, ahí estamos, una gran cantidad. ¿Aquí, señora, usted ya se ha hecho vacunar o cuál le falta? Para mí es vacunar a mis nenas. ¿A mis nenas? Sí. Anteriormente, igual, estaban en los colegios, en la escuela, estaban vacunando. ¿Qué ha pasado? Es que yo estoy vivo en el campo. Ah, ya, ya. En el campo vivo y no pude bajar con la siembra, con todo eso. Estábamos, por eso es el problema, que yo no pude bajar. Ya. Un impuesto para mis nenas. No me pude bajar. Ok, y gran cantidad. ¿Qué hora está aquí usted? No, desde las cinco. ¿Desde las cinco de la mañana? Sí. Ok, ahí podemos apreciar gran cantidad de personas que estarían, que habrían llegado para recibir la vacuna, ¿no? Hay muchas personas que han llegado desde temprano. Buen día, amigo, ¿usted también ha venido a vacunar? Sí, venía a vacunar, me estoy esperando. Tengo la tercera tosicuría, estoy por el refuerzo. ¿Tengo la tercera tosicuría? Sí. Y por mi hijo estoy por la primera. ¿Primera? ¿Con 30, sí? Mi hijo tiene 16 años. Porque ahí está la fila, ¿no? De gran cantidad. Buen día, señor. Estamos en vivo. ¿Usted también ha acudido para recibir la vacuna? Sí, estoy acudiendo para la tercera. ¿De qué hora está usted? Bueno, debe estar siendo una hora, hora y media, más o menos, no es mucho tiempo. Estoy por la tercera. ¿Lleva a vacunar a la tercera? Sí, sí, la respuesta. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, los médicos están al interior, ¿no? Me hubiera gustado ingresar. A ver. Comenten, señora, ¿cómo anda el avance? ¿Está avanzando? No, hay mucha demora y poco personal, poco personal y no salen a explicar bien cómo tienen que organizarse las filas. Está todo mezclado. ¿Cómo está mezclado? Este grupo, por ejemplo, ya han dado hace rato, esta mañana ya han dado sus carnets y hasta ahorita no, no entran. Y recién acaban de dar ficha a otro grupo que está haciendo fila. Entonces, está todo mezclado, ¿no? Hay una buena organización. Quizás algunos no van a lograr vacunarse. Bueno, si atienden solamente hasta la una y como han dicho hace rato no hay sistema, parece que no, no va a pasar nada. Y miren, sí, dice que no hay sistema. Pero el grupo que le digo que ya han dado el carnet a las, ya hemos entregado el carnet de las 7 de la mañana, hasta ahora no entran. Vamos a tratar de entrar. A ver, por el otro lado vamos a entrar. Por allá, si nos permiten. Vamos, ingresar como pueden apreciar. Es la gran cantidad. Y eso, en lo que nos ha referido, ahí podemos hacer un planito. Ahora, bueno, están a la espera de vacunas. Siendo que semanas atrás, bueno, estaban los centros de salud vacíos, ¿no? Vamos a ingresar a poder hablar con los encargados de las vacunas. Buen día, ¿están registrando para vacunar, para vacunarse? Esto es para los sospechosos COVID, señor. Las vacunas al otro lado. Al otro lado. Bueno, sospechosos COVID, dice. Vamos a ingresar por el otro sector. Como podemos apreciar, gran cantidad de personas están llegando a los centros de salud para poder vacunarse, ¿no? Bueno, vamos a ingresar para ver si nos pueden dar información acerca de la vacunación. Hemos logrado ingresar. Aquí al interior hay bastante fila también. Vamos a hablar con aquí con las encargadas. Buenos días. Estamos en vivo. Si alguien nos puede dar información, por favor. No, no, no. No soy la responsable. ¿Quién es la responsable? Por allá. ¿A quién buscamos? No, no, no. 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 Prohibido dar información. Porque a veces no. La gente necesita información. Más bien deberían ustedes informar a las personas. Hay muchas. Estoy informando de la vacunación. Nosotros estamos en vivo. Acabo de entrar de afuera y estoy informando qué vacunas hay para que no hagan. Eso nomás. Queremos saber. Ahí las personas siguen llegando. Siguen llegando. Ya les he dado fichas hasta 100. Es suficiente para hoy día y mañana. Ok. Entonces, ese datito, por favor, nada más. Yo estoy encargada de vacunas y de ordenar afuera. Ya. Ya. Hemos hecho una numeración y están haciendo la fila. Hemos dejado hasta 100 fichas. Hoy van a vacunar 100. 100 personas. Ya hemos vacunado a otras 100, 200. 200 en total. Sí. Entonces, hablamos de que luego de la 100, mañana directamente. Sí, 200 hoy día. ¿Cómo está la modalidad para vacunar? Porque hemos anumerado las fichitas porque había mucho desorden. La gente no nos entiende hace un montón. Entonces, hemos ordenado con fichitas. Entrando de 10 en 10. ¿De 10 en 10? Entra en 10, se selecciona la vacuna que le corresponde, entran a vacunarse. ¿Qué vacunas hay disponibles? La vacuna, tenemos la vacuna de la Pfizer, la primera y segunda para los adolescentes de 12 a 18 años. Tenemos la AstraZeneca para refuerzo y segunda dosis para los adultos. Y tenemos para los niños de 5 a 12, la Sinopharm primera y segunda. Ya. Bueno, entonces, mañana a partir de qué hora abre? A las 7 en punto. 7. 7 en punto. 7 en punto y mañana, ¿cuántas personas se vacunan? 200 igual. 200. Mucha información, nada más de la información, hay que por ahí muchas personas. Afuera, miren la cantidad de personas que están. Afuera, miren. Miren la cantidad de personas. Señora, ¿cómo le ve este? Bueno, es una vergüenza. Miren, no ordenan. Si nos dicen que vengan a vacunarnos, deben tener una fila para cada uno. Miren cómo está. De aquí, ¿cuántos contagiados van a salir? Es una pena. Bueno, ahí está. Tiene que llegar también a un policía para poner orden, ingresar. No, no, no. Ya. ¿Han repartido fichas? No. Acá. Ya. Pero los que no tienen esas fichas, vayan más atrás, que se les va a ver la manera de atender. ¿Ya? Vayan atrás, señores. Ya, es que, señor, si usted no ha conseguido fichas, tampoco es mi problema y le vamos a atender. ¿Ya? A ver, señores, están aquí por cuidarse y la señora está sin barbijo, no hay distanciamiento, el señor no se coloca el barbijo. ¿Cómo va? ¿Cuál es el objetivo, entonces, acá? Ya han dado un dibujo. Ya, por eso, ya, y esos van a estar acá, a ellos se les va a atender primero. Escucha lo que grita el nombre. ¿Se necesita más información, amigos? ¿Se necesita más información? ¿No les han indicado, digamos? No, nada, nada, no se han indicado nada. Los dos de la mañana están, mi grupo ya ha entrado. Los dos de la mañana, los que ya están, por favor. Ya se los va a llamar, señor. Pase, por aquí. Señor Candido Fausto Acosta Sosa. Pase. Bueno, ha tenido que llegar la unidad PAC para poder poner un poco de orden. Pase, señor, pase, señor. Los señores que no han entregado su carnet están aquí adelante, señores. Respeten y vayan atrás. Toven su carnet, señora. Señora. Señor Juan Vázquez de Ruto. Señora de la área Chauque. Bueno, mis amigos, ahí está la información. Vamos de ahí cerrando la transmisión. Doctorita, bueno, por día, ¿cuántos están vacunando para que eviten llegar más de lo que se debe? Hemos entendido que ya a las 3 de la mañana han llegado. Al promedio ya a las 7 habían como 150 o 200 personas. De ahí para adelante yo creo que, bueno, ya ustedes tienen un límite, un cupo, ¿no? Bueno, realmente el cupo no hay. La gente se está vacunando a medida que vienen, llegan viniendo. Lo que pasa es que la gente se aglomera, no entiende, le damos sus fichitas, pero se sigue amontonando. Pero vacunas, se está vacunando a todos, aunque hasta las 12 estamos recibiendo, ya no así nos quedamos todavía fuera de horario. Ya, pero ¿cuánto en promedio por día? Por lo menos están vacunando unos 200 a 250. Ayer se ha llegado casi a 300. 300. Sí, sí. Más que todo primera dosis. La gente está viniendo estos días con más afluencia, ¿no? Con mucho más. Siendo que a días anteriores, ¿había esta misma cantidad de personas que llegaban? Sí, ahora está viniendo bastante. De eso solamente porque están pidiendo en todos los lugares el carnet. Por eso la gente está viniendo a última hora. Y, mire, hay cualquier cantidad, son primeras dosis. ¿Cuánto porcentaje de primeras dosis? O sea, que hablamos de que recién se están haciendo vacunas. Recién, puede ser unos 70, 80%. Hay mucha gente. Los niños, ahora no hay niños, hay más adultos. ¿El resto estaría por la segunda y la tercera? Por la segunda, que son muy pocos. Pongamos un 20%. ¿Tercera? Tercera, sí, hay bastante también tercera. ¿Requisitos y qué es bueno, qué es lo que tienen que tener para...? Lo que tienen que tener es su carnet de identidad, nada más. Y hay que, aparte de que no estén enfermitos, nada más. ¿La tercera dosis, edad? La tercera dosis, no, no hay edad. Pueden vacunarse. Las que han recibido, la segunda dosis, después de dos meses. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado más de dos meses? ¿Tres, cuatro, cinco? A partir de los dos, sí pueden, nomás, recibir la tercera dosis. Bueno, ahí está entonces, mis amigos, la información que les podemos brindar. Gran cantidad de personas han llegado hasta este sector. Y vamos a ir cerrando ya la transmisión. Y bueno, ahí están los efectivos del PAC. Han tenido que llegar para poner orden. Porque, bueno... Ahí está. Vamos a hablar también con el oficial que ha llegado también. Pueden poner un poquito de orden. Ya muchas personas se han retirado porque, bueno, ya habrían recién entendido de que ya no se va, ya no hay más cupos, ¿no? Ya no hay más cupos. Ya vamos a ir cerrando la transmisión. Vamos a hablar también con el oficial del PAC. Vamos a ver. Buenos días, oficial. Bueno, han llegado a colaborar también, bueno, un poquito de orden. Muchas personas están mirando por la vacuna. Sí, es como ustedes pueden apreciar y pueden mostrar a la población. Hay un incumplimiento de la población. No cumplen con los protocolos de bioseguridad. Hay una aglomeración. Es lamentable el que no comprendan, no entiendan y no acaten las órdenes. Ya, ellos indican que están desde las 5 o 6 de la mañana buscando la vacuna. Pero lo que nosotros pedimos es que también entiendan aquí al personal de salud que están haciendo todo su esfuerzo para cumplir de una manera más eficiente y más rápida las vacunas correspondientes, ¿no? Pero lamentablemente, como ya indicaba hace un momento anterior, la sociedad no entiende eso. Quien piensa que van a llegar y ya van a ser vacunados de forma inmediata. Bueno, hay que pedir entonces un poquito más de orden y conciencia de la población, ¿no? Eso, eso es lo que pedimos, ¿no? Colaboración, conciencia y demás. Y sobre todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que vemos que todavía está latente en estos momentos, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está la unidad PAC que llega también a poner ores. Vamos a escuchar un poquito. Ya van ingresando de a poco a poco. Vamos ya cerrando la transmisión. Mis amigos, nos trasladamos a otro punto de la ciudad y más adelante estaremos con más información. Con la resolución administrativa regulatoria 110, quebrado 2021, emitida por la APS, a partir del 25 de mayo del 2021, el área de cobertura de servicios de COSALT se ha incrementado de 6,400 a 12,200. Bueno, mis amigos, ahí están ya las personas para recibir la vacuna. Ahí están vacunando a los ciudadanos en un promedio de 200, 200 personas por día. Y hoy han llegado más, ya a promediar a las 3 de la mañana, estaban, refieren, más de ya tipo 50, 60 personas. 7 de la mañana, cuando han aperturado, ya había más de 200 personas, ¿no? Ahora sí, queremos mostrarles un poquito más. Ya con esto vamos cerrando la transmisión. ¿Alguna recomendación vamos a pedir también por parte de los médicos que están vacunando el día de hoy? Hemos podido apreciar la vacuna, se hace rápido lo que se tarda, creo que es el papeleo, ¿no? El papeleo que se realiza. Vamos a hablar. Pero miren, en el lapso de ni un minuto ya han vacunado a 3 personas. Un minuto como 5, ¿no? Doctorita, las recomendaciones, por favor, para ir cerrando a las personas. ¿Las recomendaciones después de vacunadas? Para vacunarse y después de vacunarse. Bueno, para vacunarse, ellos no tienen que haber tomado bebidas alcohólicas, por lo menos 48 horas. Y después tener su carnet de identidad. Y si es la segunda dosis, también tener el otro que se les da, ¿no? Que es donde indica la segunda dosis, cuando tienen que venir a colocarse. Después de vacunados, ellos por lo menos no tienen que tomar bebidas alcohólicas 21 días. Después, no comer cosas con grasa dos días, hacer poco ejercicio, no bañarse. Y después, si de los síntomas, la cosa de los síntomas van a ir cortando. Dolor de cabeza paracetamol, dolor de garganta ibuprofeno, dolor de cuerpito dioxadol, ¿no? Doctorita, hemos visto que la vacuna es rápida. O sea, en menos de un minuto hemos podido apreciar más de 5, 6. ¿Dónde es que se tarda? Es en el sistema. Hay que anotar aquí, como ve, y pasar al sistema, sí. El sistema es lento, es lento. Además, no tenemos mucho personal, ¿no? Por eso es. Después, el sistema es lento, pues todo es bien, todos lo hacemos bien, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Cerramos ahora con estas recomendaciones, hemos podido apreciar. El sistema es el que, bueno, estaría siendo el motivo por el cual se está demorando un poquito en la vacunación. Porque hemos visto ahorita, en un minuto, más de 7 personas han sido vacunadas. Calculemos un promedio de 5 vacunados por minuto. Ingresen vacunas, ingresen vacunas. Es rápido. El tema es el papeleo, el sistema, el sistema que, bueno, están manejando, ¿no? Para registrar a la persona, si es primera, segunda, verificar esta situación. Ese es el tema en el cual están tardando, ¿no? Están tardando a la población para que pueda recibir su vacuna. Vamos a trasladarnos a otro punto de la ciudad. Más adelante salamos con más información. Con la resolución administrativa regulatoria 110, quebrado 2021, emitida por la APS, a partir del 25 de mayo del 2021, el área de cobertura de servicios de COSALT se ha incrementado de 6,400 a 12,200 hectáreas. Es decir, que COSALT, como operadora legalmente constituida, asume una mayor obligación en la prestación de servicios básicos, cubriendo toda la mancha urbana de la ciudad de Tarija. Los barrios que no cuentan con redes de agua potable se han beneficiado con agua gratuita distribuida con cisterna, demostrando solidaridad de la cooperativa en plena pandemia por el COVID-19. COSALT, el agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Sanamiento Básico. Tenemos la mejor infraestructura, los mejores docentes, horarios a elección. Y aunque todo esto es cierto, debes saber que lo mejor que tiene la UPDES eres tú. Sí, tú que tienes las ganas de estudiar después de trabajar. Tú que tienes la capacidad de superar tus propios límites. Tú que eres capaz de poner toda tu energía cuando vale la pena. Creemos en ti. Sé parte de la mejor generación de profesionales UPDES, listos para superar cualquier desafío. UPDES, profesionales más humanos. UPDES, profesionales más humanos.